ahora vamos con mientras otros unos actores están buscando la chuleta a través de OnlyFans otros lo buscan a través de la actuación pero no logran tener personajes es el caso de Roberto Romano para quienes no ubiquen Roberto Romano es un actor que iniciaba prácticamente su éxito y se detuvo porque se filtraron unas conversaciones donde él hablaba con una mujer y le decía cosas horrendas justo cuando bullying o acoso alguna de las dos o las dos pues pues es lo mismo no bullying y acoso es lo mismo bueno si hay diferentes tipos de acoso entonces era 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 muy ofensivo hacia ella y entonces justo en ese momento él estaba por hacer imperito de mentiras imperio de mentiras ajá y entonces imperio de mentiras hay gente que la ama no me la disminuye no la disminuye imperito ok entonces estaba haciendo imperio iba a ser imperito de mentiras y entonces Giselle González dijo no tú no puedes entrar a mi novela porque si algo hago yo en la vida es defender a las mujeres y lo despidió y entró en su lugar Javier Jatin el colombiano bueno pues ahora se dice marco antonio silva saludos marco dice marco antonio silva que este y roberto romano está verdaderamente suplicando trabajo a poco no le abren las puertas en televisa tiene completamente cerrada las oficinas telenovelas no y en azteca pues no se están haciendo a ver algo que es muy importante este algo que es muy muy importante de de roberto de roberto romano y que tenemos que comentar es que al final de cuentas las telenovelas a qué público principal van a las señoras no ayer yo platicaba con mis madrinas y entonces pues me puse en el chal no que tu madrina que tú las traes que tú y entonces empezamos a platicar de las madrinas tienes dos tengo dos te vas te bautizaron dos veces o que no tengo de primera comunión y tengo mi madrina de bautizo y entonces yo ya sabes lo que no me para la boca y empezamos a platicar de Eleazar Gómez y entonces me dice mi madre me dice es que no es posible dice me da asco ver las novelas a él a Eleazar a Eleazar le dijo no puedo creer que haya salido o sea las señoras y luego el otro día está platicando con Dani una 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 amiga entonces Dani me contó que su mamá desde que salió lo de Gonzalo Peña le da Kiki Gonzalo Peña o sea lo ve y dice le cambia le cambia le cae mal le molesta o sea si hay que entender este mensaje es para Juan Osorio para Nicandro Díaz y para todos estos productores medio de cerebrados en ocasiones que quieren contratar a estos personajes y dar y decirles claramente que son rechazados por muchas mujeres no entonces que cuidado entonces Roberto Romano perdón pues es que tendrá que dar una explicación o tendrá que mostrarnos su arrepentimiento y podremos y tener que casarnos con con su perdón si no yo creo que no le van a dar trabajo pues sí y ahora imagínate la situación de Gonzalo Peña Eleazar Gómez quien sabe no porque ya hay varios que le van a tender la mano pero Gonzalo Peña si le ocurriera regresar no yo creo que Gonzalo ya nunca va a estar en una telenovela mexicana mexicana ajá yo creo que Gonzalo Peña bueno a menos que Juan Osorio y tiene Nicandro ajá ajá pero fíjate que me dicen aquí por el whatsapp que Roberto tiene quien lo mantenga a poco y es alguien muy conocido y a poco ajá ajá pero no lo voy a decir dicen Olito Nava no deberían de contratar esta gente dice Verolamas dice produce el ponte el olifán ay no olifán no 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 calmense calmense que como está mi familia muchas gracias Luisito está muy bien gracias a Dios ya pasaron este los fantasmas feos esos del de ya saben de que estoy hablando el bicho si si afortunadamente tu familia ya vacunaron a su mamá pronto le pondrá su segunda dosis a doña Lucía que le mandamos un besito y estamos muy contentos en ese sentido porque pues tu papi también está bien si hombre si ya la libró y tu hermana también todo mundo todo mundo ha habido pérdidas yo creo que todo mundo hemos tenido pérdidas en esta en este año fatídico pero pues mi familia por lo menos ahorita está está bien porque está bien feo el producer dice Ron 74 ay dios Livia eh Livia Brito también como le dan protagónico dicen por aquí que le da asco dice Jessica Sánchez Livia Brito quien le da asco por quien lo mantiene ahora dices no no bueno pero pues es que también que te mantengan es muy feo hay que trabajar no oye a ver otra morte ay no hoy estamos de unas mortificaciones muchachos no saben yo vivo mortificado así es como fluyo pues el año pasado te acuerdas que se iba a realizar concierto no el año antepasado no pues en el dos mil diecinueve cuando empezó de dos mil veinte empezó ah en el dos mil veinte se iba a hacer eh el concierto de ob siete ¿no? uy como se ha ido retrasando bueno primero se retrasaron en el festejo porque creo que ya cumplieron treinta y dos años o sea ya no tienen son treinta iban a hacer el festejo a los treinta años pero se han ido peleando se pelearon primero y los sacaron del noventas pop tour y total de que un desastre ¿no? luego anuncian presentación en el auditorio nacional para festejar treinta años ya conocesa ajá o sea ya Ari Boroboy no representándolos porque los integrantes pues tienen la sospecha de que Ari no les ha hecho bien las cuentas ¿no? ahora sí que no les han cuentas mochas diríamos por acá entonces anuncian la gira llega la pandemia cancelan las presentaciones o las posponen las fueron posponiendo y finalmente ahorita no hay fecha ¿no? la última fecha que se dio fue en febrero que se iba a presentar se iban a presentar en mayo obviamente no va a suceder porque es soldado porque además es un concierto de diez mil personas a las que no puede no puede existir ahorita total de que nos venimos enterando por Jorge D'Alessio mira qué chismoso es Jorge D'Alessio por su Instagram miran voy a ponerlo en la pantalla que se están peleando otra vez se están peleando porque le preguntan ¿por qué uno una colaboración con OB7? y él dice porque ahorita no hay OB7 se están peleando oye pues es que tiene entonces tiene lógica lo que dijimos el otro día de Mariana Ochoa ¿no? que estaba batallando con la lana ajá porque pues no hay OB7 pero aparte tenía una tienda de disfraces ¿no? y ahorita ¿quién se va a disfrazar? y quebró ya la cerraron ya la cerró ajá pero entonces a ver a ver ¿cómo que se están peleando? ¿por qué ahora se están peleando? uy ¿por qué no? pues es que se supone que ya no tenían lazo este económico con Ari pero pues pero y los y que me debes tanto y no me pagaste acá y págame lo que me debes eso es un buen motivo para pelearse ¿te acuerdas que fue un dramón? sí ¿cómo no? porque salió Mariana Ochoa llorando en el YouTube que luego borró el video pero estaba llorando a mares y luego salió el hermano diciendo que 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 su hermana era una una madre soltera y que ¿por qué le robaban? que quería cambiar claro ajá y luego cuando Ari Boroboy las obligó a pedirle perdón en un video ajá la cara de ellas era de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿te acuerdas? ahí en frente a de Ari sí que se veía lo forzado sí sí fue eso sí fue como un montaje entonces volvieron a pelear Jorge D'Alessio nos está revelando que los OB7 está agarrados del chongo nuevamente esto ya suena a desintegración pero a mí lo que más me preocupa son mis seis mil pesos oye eso pagaste tengo seis mil pesos invertidos invertidos en el concierto de OB7 ajá o sea ¿quién te los va a pagar si bobo? ¿quién me va a pagar? a ver a ver me baila a mí dame mis a mí dame mis seis mil pesos el bobo que te los va a pagar ¿quién me va a pagar mis seis mil pesos? porque yo estaba o sea a mí no me importa igual manden el concepto al dos mil veinticinco pero 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 que nos cumplan ¿no? pues sí que nos cumplan pues están peleando otra vez ok ay Dios Arely Silev dice ¿qué onda fulanito? saludos es mi primer en vivo saluditos Arely bienvenida gracias saludos deudas no cubiertas y por lo de la pandemia no creo que haya dinero para pagar dice Jairo pues como que ahí siempre hay problemas con el dinero el mayor la mayor este preocupación es que tiene a Lupita D'Alessio ahí y tú sabes que Lupita D'Alessio no se anda por las ramas no pero aparte Lupita D'Alessio tiene a Jorge D'Alessio y tiene a Ernesto D'Alessio que pues que dan la cara que Mariana que dice Jesús Ángel que Mariana estará en un programa de comedia de Televisa en la nueva barra de comedia efectivamente lo comentábamos hace como dos días ¿no? tic tac tic tac María Segura dice mándenme saludos no sean malos claro María te mandamos un abrazo ¿qué más? dice Alan Alan Susaf hola un gusto saben algo de vencer el pasado la producción aún no revela nada no al ratito en telenovelas ahí vamos a hablar ahí tenemos una nota bien padre que si 10 mil pesos cuestan los boletos no son dos boletos son dos boletos ajá dice ah bueno Luis Enrique gracias por la encuesta la anoto en este momento le hago captura como no pues es así que y también tengo dinero invertido en grandiosas también de un concierto que si va a ser acciones ahí en grandiosas pues yo aquí ya quisiera yo ya quisiera yo pero es que yo compré mi boleto para el festejo recuerden que tengo alma de tía ochentera y entonces yo tengo ya mi boleto y tampoco se hace pues sí ¿qué vamos a hacer con esto?